Viene bajando, ustedes lo pueden ver a través de las pantallas de Globovisión, el señor Zuluaga, una vez que se le haya dictado la libertad, repetimos, tiene prohibición de salir del país, recordemos que la tuvo hace algún tiempo, se la habían quitado, y una vez más, pues, le prohíben salir del país. Vamos entonces a escuchar cuáles son sus primeras declaraciones luego de esto. Doctor Zuluaga, buenas noches. Gracias. Vamos a arrimarnos un poquito, por favor, que estamos en vivo para... Y que nos cuente entonces un poco, ¿cuál fue la conferencia del día de hoy? Primero que nada, buenas noches, y antes de decir nada, yo quiero primero que nada agradecerle, no solamente a todo el personal de Globovisión, el apoyo que me han dado durante todo el día de hoy, sino a todos los medios nacionales que han estado pendientes, y a la cantidad de medios internacionales, y personeros internacionales y figuras internacionales que han estado pendientes del acontecimiento del día de hoy y me han dado su apoyo. Al mismo tiempo, le pido excusas a la cantidad de medios que me estuvieron llamando y que no le pude atender por el hecho de las circunstancias en que me encontraba y las pocas pilas que tenía este. Dicho eso, pues hoy ha sido un día sorpresivo. Yo simplemente iba por vuelta a Bonaire como cosa que habitualmente hago. Iba en mi avión, que es archiconocido en los aeropuertos de Venezuela. Iba como piloto, lo cual me obliga a registrarme oficialmente como que iba capitaneando el avión. Fui a un aeropuerto donde estuve una semana pasada, donde al estar la semana pasada hasta las guardias nacionales me saludaban por mi nombre, y todo el personal de la UNIDEX también sabía perfectamente quién era yo y el personal del aeropuerto. O sea que bajo ningún respecto estaba yo huyendo a nada, es un procedimiento que yo ni sabía que existía. Yo había visto ayer uno de los diputados diciendo que estaban pidiendo que abriera una averiguación. ¿Cuántas cosas no hemos nosotros cubierto en la fiscalía de gente pidiendo averiguaciones y que no pasa nada? Yo esta me parecía tan absurda que nunca pensé que podía prosperar. Con el tema de que me están ahorita, me dicen que yo causé zozobra por unas declaraciones que di en la reunión semestral de la Asociación Americana de Prensa en Aruba, Lo primero que me llama la atención es que si yo causé miedo y zozobra, ¿cómo es posible que esas declaraciones hayan sido repetidas tantas veces por los medios del Estado? Esa es la primera cosa que me llama la atención. Segundo, hay una cosa que no está en contexto en toda esta acusación, es que simplemente hablan de mi declaración y no hacen mención de que esto fue en respuesta a la cantidad de intervenciones que tuvieron con personeros de distintos medios del Estado, así como personeros de una ONG que sí periodistas por la verdad y otras ONG que se autoyaman defensores de la libertad de expresión desde bajo su punto de vista. Y en ese contexto, yo lo que hice fue relatar una cantidad de hechos históricos y conocidos como tales, lo cual en mi opinión era necesario porque lo que nos estaban acusando, el doctor Ramírez y a mí, no era totalmente falso. ¿Cuáles fueron aquellas palabras que usted pronunció por las cuales cree que se generó esta investigación en su contra? Yo no sé, porque dicen que es un vilipendio contra el presidente de la República, como bien claro lo dijeron los abogados, el vilipendio tiene que denunciarlo, pedir la investigación a una persona que se considera afectada y en este caso yo lo que hice fue mención de unos hechos que ocurrieron. ¿Cuáles? El presidente dio la orden de disparar al pueblo, entonces, luego de que se ha demostrado por una serie de investigaciones balísticas, ¿por qué usted en ese momento? ¿Eso lo dijo o no lo dijo? Sí, esos hechos... ¿Pero usted lo dijo o no lo dijo? Eso será... ¿Pero usted lo dijo en esa oportunidad? Eso será lo que luciremos a lo largo de la investigación que está abierta. ¿Doctor Zuluaga, es cierto que le dieron prohibición de salida? Yo dije que el presidente sacó el ejército a la calle. Bien, vamos, acá también se encuentra su abogado, Perla Jaime, quien hablando legalmente también nos va a explicar entonces un poco lo que fue el proceso acá. Perla, ¿tú me puedes explicar, por favor, hablando legalmente, por qué el doctor Zuluaga a esta hora tiene también una medida de prohibición del país? ¿No es también esto una sanción aunque haya quedado en libertad? Pero no logro ir con nada. No logro ir con nada. Un poco para que nos expliques entonces qué fue la situación de abuelo. ¿La decisión? Nos dieron, perdón, me prometo que ir, una medida cautelar sustitutiva de prohibición de salida del país. Es lo único que... ¿Y eso no es una sanción igual? Nosotros apelamos a esa decisión. Bien, muchísimas gracias. Eran entonces declaraciones de...